y regresamos con este este juego que me ha hecho sacar unas rabietas al principio decía que era fácil pero esas pinches monedas de plata o ya las he conseguido todas les ahorré la frustración y vámonos directo con los jefazos ya en otro nivel ya con otro poder ya con mucha esperanza de pasar esta madre pero yo sé que va a estar muy difícil pero vamos a intentarlo se me olvidó darles la bienvenida ya están aquí conmigo y vamos a ver qué tal nos depara el destino o ya empecé muy 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 mal demonios 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 esto está muy cabrón esto está muy cabrón rayos 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 no 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 mami ya deja todo de pinche fuego王 ya ni lo veo el no mami no mami ya van lejísimos otra vez otra vez otra vez Venga, get ready, vamos No mames, no mames, no mames No mames No chingues cabrón, me está muy ruido esto Pero es que no mames, apenas te Se va tantito este huevón y ya no lo vuelvo a ver Vertebra, lo que me esperaba cabrón, y yo diciendo que era una mamada esto Venga, 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 si podemos, si podemos, si podemos, como no A puer que se me movieron esa madre Venga, venga, si se puede, si se puede, si se puede Pendejo, si lo estoy viendo ahí Carajo Chingada Ni yo creo en mí en estos momentos Pero venga, ahí está cerca el cabrón Vamos a tratar de alcanzarlo Falta una vuelta Tomes, podemos, Tobias, podemos Está cerca, está cerca, cabrón Está cerca Maldita sea ¿Por qué tienes a tus mamadas solita, cabrón? Arita mismo ¡Ahorita mismo! ¡Con un demonio! ¡Te unes! ¡Pinche dragoncito, cabrón, vas a ver, cabrón, vas a ver ¡No te ríes, cabrón, te ríes, wey, si vamos sin igualdad, cabrón, sin igualdad Unse igual, unse igual ¡Mmm, mmm, pinche interesante! ¡No! ¡No le he dicho! Mi caída dice lo contrario Venga, este se va más cerca Este se va más cerca, venga ¡No caigas en desesperación! ¡Oh, wey! Me la había cambiado bien chula este cabrón ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! Venga, 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 venga ¡Ah, no seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No tardan en materializarse, cabrón! ¡No seas huevón! ¿Se ve cómo entré esa chingón? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, mamá! ¡Ay, si me la tragué toda! ¡Con todo y patatas, cabrón! ¡Con todo y patatas! ¡Ah, esta madre, esta madre, si a huevo! ¡Ay, pendejo, ay, pendejo, ay, pendejo! ¡Uy! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca! ¡No tendría por qué! ¡No tendría por qué! ¡No tendría por qué alcanzarnos, cabrón! ¡No tendría por qué! ¡Mucho miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Más de lo normal! ¡Venga! ¡Échale, échale, échale! ¡No tendría por qué alcanzarnos! ¡No tendría por qué alcanzarnos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡El juego perfecto! ¡Oh, perfecto! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Sí! ¡Eso es todo, Pabs! ¡Eso es todo! ¡Deme por lo que vine! ¡Deme ese pedacito de puerco! ¡Nada, está chingando y quiero acabarlo! ¡Ya, esta fue la última vez que te veo! ¡Ojalá! ¡Ahora vamos por los demás! ¡Ya nada más! ¡Medio medallón! ¡Y estamos a punto de correr contra ese cabrón que nos las va a poner! ¡Pesada, pesada! ¡Difícil todo! ¡Vamos directo! ¡Por lo que se viene! ¡Vamos por ese pinche... ¡Esa morsita! ¡Esa morsita se ve que va a estar perrisa! ¡Por qué la lanchita no la sé manejar! ¡Esta madre, precisamente! ¡Uf! ¡Pero bueno! ¡A ver qué otras! ¡A ver, cámbiame rápido, rápido! ¡Que vengo inspirado! ¡Bobby! ¡Sí, rápido, rápido! ¡Cámbiame al avioncín! ¡Venga! ¡No, ya nada más! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que esto lleva! ¡Llevamos todo bien! ¡Todo correcto! ¡Vamos a por el otro! ¡A por el otro! ¡Jefazo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No te escondas! ¡Aquí está! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Mira qué elegancia! ¡Ya se me había olvidado tu elegancia, amigo mío! ¡Por favor, sí te encargo que me des ese premio especial! Porque a eso vine a ganar, mi amigo, compañero elegante. Debería decirte, morse elegante. ¡Vámonos! ¡Cabrón, me empujaste con la elegancia y ventaja! Tú tiras algo, estoy mil por ciento seguro, cabrón. Tengo un chingo de miedo. ¡No mames, no mames, no mames! ¡Es que esta madre no la sé manejar! ¡No mames, a ti te van tus puches madrazas! Te vendrían bien, cabrón. ¡Ay, wey, estás bien puche, cabrón! ¡Párate, wey! ¡Ay, wey, párate, párate, párate! ¡No seas mamá, no seas mamá, no seas mamá! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay, qué pedo, qué pedo! ¡A todos nos pegó! ¡A todos nos pegó! No mames, estoy apretando todo lo que se pueda apretar No, 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 no Ay, Choker, no seas mamón, no seas mamón, no seas mamón No tengo nada para golpearte, cabrón Sí, sí, es tu cabrón Oh, never mind, kid Pero tú siempre has sido buen pedo conmigo por eso me va a doler ganarte ahorita, pero venga no Apex, me rifo, 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 don elegancia se ha venido a retarlo, es que eres bien puerco también cabrón, uno viene chingón ahí, sale bien, con special, con turbo, todo bien loco, y te pones de cerdo también, eso no se vale don, eso no se vale, hay que agarrar algo a huevo aquí, porque si no no lo voy a parar ni a chingadasos, oh que buen salto, que buen salto, oh que pendejo, si, 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 hijo de pinche puerco, no seas mamón, 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 eso me faltaba hijo, venía jugando chingón, no seas mamón, 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 no venga 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 tengo que alcanzarte, estas bien enfermo, de poder, no, 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 ya valió pero bien chingada, al cielo, al sol, chingue su madre, no, 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 no seas mamón, hazlo bien, hazlo bien, concéntrate, eres bien cerdo, si ya te vi, te conozco, tenemos que chingarnos a este güey, sabía que este güey me iba a causar problemas, que no te engañe su elegancia mi amigo, él es problema es que también no sé manejar bien esta madre, mira que quiero agarrar a este güey, híjole, si le di, pero, ah, ahí está, ahí está, no mames, va bien lejos venga, 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 no sé cómo pasó eso, pero venga, vamos a aprovechar el bug, oh, hijo de tu madre, estás loco estás lo bien pirado, cabrón no seas idiota no mame usted cabrón, eres un cerdo lo tenía en la mira, yo creo que con eso lo tiraba, cabrón, chingado, pero ya, dejarse de lamentarse que esto sigue, esto no se acaba, hasta que yo lo diga que mi paciencia se exprese y diga ya, cabrón ya demonio, no le di es que aquí le gano, pero aquí mete un pinche turbo bien asqueroso ese cabrón hijo de tu madre, hijo de tu madre, no, 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 ve, estás loco güey no, 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 no Yanご浪,ни pido estás loco cabrón no te conocía esa parte sí 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 bueno mames tú cabronesísimo es el final de fotografía bye señor un honor combatir contra usted don elegante nos veremos o demonios ya nos falta a quien fue al pulpo ya pulpo y ya nos toca competir contra el pinche gordito no creo que le guste que le digan así pero se chinga no venga uno más y vamos a lograr muchachos lo vamos a lograr venimos por todas las canicas del encuentro dónde estás dónde estás hijo dónde estás a mi derecha no a mi izquierda sí y otra vez en esta madre chica señor pulpo no se pase de pendejo por favor si te ves muy seguro cabrón traes una pinche algunas bajo la manga web para hacérmela bien cabrón si de por no me estás te quitan un buen de tiempo carajo no 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 mames esto va a estar asqueroso ya puedo 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 saborear esa pinche derrota es que las pone hijo de tu madre discúlpenme tengo que reiniciar lo tengo que otra vez intentarlo otra vez otra vez del principio venga no mejor yo me voy para acá cabrón ni nada de orgullo ni madres no güey es que esta madre no maldita sea maldita sea muchas burbujas cabrón muy bien atraso muy bien atraso aquí me agarró de esa madre para darle maldita sea venga 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 no te ves tan lejos cabrón pero lo estás maldita sea maldita sea malditas burbujas aléjense de mí aléjense de mí no seas cabrón no seas cabrón y donde sería optimus he de estar la verde oí hijo de вам madre estuvo bueno estuvo bueno estuvo bueno estuvo bueno bueno no seas mamón no seas mamón que no me agarna nada putin se me baja el azúcar cabrón no seas mamón no seas mamón Vengo 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 como un grande vengo como grande vengo como grande vengo como grande mi corazón está todo lo que da cabrón a todo lo que da todo lo que da ahí lo tienes perro pusiste en aprietos cabrón la verdad venga hemos conseguido la llave y la llave para el jefazo el jefote venga perfecto no mames y con este güey me quejo este güey me la va a poner pero pesada pesada venga puerquito vamos vamos sin perder tiempo hasta la salida venga ya sabí éxito vertebra se puso feo el desmadre hay cabrón siempre estuviste vivo culero te pones al pedo güey si apenas te conozco cabrón venga venga allá vamos voy a entrar a la pinche boca de ese cabrón yummy me oh rayos ya veremos eso cabrón vamos a ver si te venzo o no güey puche puerco volador en carrito hijos de su madre yo pensé que era en avioncito al menos déjame competir cabrón este güey va a estar pesadísimo venga venga me rifo ay pinche gordito tú qué tiras güey tú qué tiras de una vez tíralo chinga ay güey corre corre cabrón este güey eh ah qué pendejo qué pendejo ya eso eso ya ya valió madre discúlpeme señor cerdo empecemos de nuevo ya 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 también directo a la carrera güey ya escuché tu pinche discurso venga venga el oro pero venga mame este güey corre un chingo irónico no oh no manches venga venga ahí estamos ahí estamos hijo de su madre es que aquí no aquí cualquier pinche fallo ya valió madre la pinche carrera creo 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 que debo de seguirla primero la chinga de carrera güey para ver de qué va güey también me estoy aventando a lo pendejo vamos a agarrar este es como venga vamos después tengo que agarrar este pero tengo que agarrarlo chueco hacia la izquierda no hacia acá eso eso y andale cagala chingao pch 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 puerquito vale madre va eh ah ya la tengo memorizada pch pch nada más que vas has hecho la chingada hijo de tu madre no me da nada para agarrarte güey venga acá unos putas hits algo que te pueda dar cabrón ah que idiota que idiota maldita o sea no pues así no cabrón así no se puede así no se puede vamos a practicar vamos a practicar esta ese pinche gordito y a comer se la sabe el cabrón venga 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 pues aquí es uno pues no voy para acá la cago como siempre y después seguimos aquí te vas de este lado después del otro y pierdes maldita sea güey no manches se fue bien cabrón y se va vale madre vale madre vale madre vale madre ya me saca el hijo de su madre lucha atentos atentos que esta es la buena ahí se ve ahí se ve pinta así como si de verdad no estuviera no fuera tan rápido el cabrón si llega lentito y de repente le mete la punch chancla hijo de su madre venga ahi vamos, ahi vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, se me olvido, ahi esta ya a este lado, ahora no la cagues, ahi esta, eso eso, eso, eso pero vete derechito mijo, derechito eso, ahi vamos, atrás del pinche puerquito, como tal lo chingamos, no lo chingamos, como no ven acá gordito venga, venga, venga esta sale, concentración al máximo, al tope eso, no la cagues aquí mijo, que este es importante este es el chido wey eso, 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 eso oh hijo de tu madre, esa es la clave esa es la clave, ese pinche puentecito wey este no, el otro o lo que sea que sea la adrenalina estaba al mil, como para andarme fijando venga venga no seas idiota no 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 nooo ya se huevon, ya se en este sale muchachos en este sale, ya vimos el bug venga venga vi que este cabrón no me aplaste, porque sería injusto totalmente venga, venga no mames, ahí como la fui a cagar si lo, si me lo andaba chingando ahhh vale madre, vale madre es que tengo que agarrar todos y cada uno de esas madres en verde si es posible o sea, soltando el acelerador y rifándome ahorita por ejemplo no empecé bien pero pues eso se puede componer venga chistes aquí agarrando en verde ya vieron la la flamita este en verde no mames que estúpido estoy soltando el freno si es ese ya es un cabrón ya vamos a ver más o menos venga al menos aprendí en esta instancia a salir rápido si no hubiera sido imposible el gordito su pinche capita del huevon ahhh funciona, vamos a ver vamos a ver aquí es donde tengo que aprovechar que ese güey no se me pele eso ahí 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 vamos bien vamos bien vamos bien aunque la cague pero vamos bien en esta en esta te tengo que dejar atrás cabrón 31 segundos me arrepé en esta tengo que aprovechar ese pinche puentecito y en morado en morado y ves 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 verde 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 puentecito puentecito mágico venga fíjate ahhh no seas idiota ahhh demonios demonios venga pinche puerquito cabrón venga azulito vámonos esta es la buena ahhh hijo de tu madre justo hablaba de que si me pisabas iba a ser muy injusto cabrón y me pisas chingado venga ya en este ya está se ve lejos pero hasta lo agarro al cabrón no mamelo no 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 o no 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 noЕ hijo de su madre se me fue se me fue venga pinche gordi, déjame ganar pinche mono déjame ganar corre cabrón, sabes que te va a partir tu madre vamos a dejar este vídeo hasta aquí en el siguiente les juro que ya lo votamos al demonio este cabrón nos vemos en el siguiente episodio bye